Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins o PTC y Genshin Impact, todo en un mismo vídeo Porque os voy a proponer un reto gente, la gente de Raid Shadow Legends me ha propuesto un pequeño retito Y lo que me gustaría es que vosotros me podáis ayudar a completar dicho reto En el caso de que vosotros me podáis ayudar, que os lo voy a explicar ahora mismo como se puede hacer Pues básicamente me comprometo a tirar summons en todos y cada uno de los juegos que estoy jugando actualmente Entre ellos Genshin Impact, obviamente que me duele bastante porque esta mañana literalmente lo he tirado todo 7 Deadly Sins Grand Cross, que ya sabéis que es el juego por así decir main del canal Y también OPTC, que no os estoy trayendo tantísimos vídeos de OPTC, pero sabéis que estoy enganchadísimo Y la verdad es que ahora mismo me viene bastante mal tirar summons Pero un reto es un reto y si llegáis cumpliremos el reto y summonearemos en todos los juegos De hecho, también me puedo llegar a plantear en summonear en Naruto Ninja Tribes Que sabéis que se acerca un banner bastante interesante, un banner de Minato Y muy posiblemente, pues bueno, me gustaría tirar a ese banner Pero también me comprometo a tirar al banner que esté ahora mismo Así que gente, de verdad que agradecería muchísimo el apoyo en el directo de hoy Tenéis como siempre el enlace en la descripción Y para ayudar simplemente os tenéis que pasar por el directo Escribir en el directo, en el chat del directo, exclamación RAID Y os descargáis el juego que os aparecerá ahí Es un juego, es el RAID Shadow Legends Que la verdad es que es muy divertido Ya lo he subido en algunas otras ocasiones al canal Y os prometo de que me parece un real juegazo Y simplemente por descargarlo y hacer el tutorial Me estaréis ayudando muchísimo a que pueda seguir dedicándome a esto de forma, insisto, semi-profesional Así que gente, de verdad, no cuesta absolutamente nada Son 5 minutos de vuestro tiempo Y a mí me ayudáis un montón Además de que, insisto, me comprometo a cumplir este pequeño reto que os estaba mencionando Si llegamos a la meta que me han propuesto la gente de RAID Shadow Legends Insisto, me comprometo a sumonear en todos los juegos que estoy jugando a día de hoy Así que, no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción Estaremos jugando RAID Shadow Legends Y cuando terminemos con RAID Shadow Legends, si hemos cumplido el reto Nos pasaremos a sumonear en el resto de juegos Así que, como os mencionaba, enlace en la descripción Nos vemos ahí abajo Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!